¿Por qué tú estás en la República Dominicana y no estás en Venezuela? Te lo... Tú deberías estar en Venezuela, entonces. Lo dije aquí, somos racistas. A mí, a mí, para toditos ustedes, este país de nosotros. Mira, Cavada se ha dado a la tarea de hablar de más en este tema. Yo quiero que me pongan el video, por favor, en donde Cavada sale ahí, hablando y metiéndose en los asuntos internos de la República Dominicana. Cosa que a él no le concierne, porque yo le voy a hablar ahora de Cuba. Él es dominicano, ya. Él es dominicano. Ah, sí. Hay que revisar esos papeles, a ver cómo fue que lo consiguió. Tengo que decirlo. Volvemos, volvemos a la triste célebre historia de la camiona. A tirar gente para adentro de un camión y llevarlos a un lugar y comenzar, así como el que no quiere las cosas, a violar de manera sistémica los derechos humanos de ciertas personas. Pueden ser ilegales, pero son siempre humanos. Que nuestro derecho a ejercer nuestra política migratoria soberana no se empañe por excesos y reacciones emotivas y virulentas que terminen en xenófobas. Dejemos de vanagloriarnos cual titular por el mundo de que ayer deportamos miles y que hoy vamos por 60 mil. Eso realmente, en mi opinión, no puede ser un orgullo de la patria. Bueno, realmente no lo es, como lo dice Cavada. No es un orgullo porque ciertamente crean odio, crea más odio, rechazo, crea más rechazo. Lo que sí creo conveniente es hacer una estructura o una reestructuración porque sí se puede. En un país organizado y bien administrado, con un control sobre lo extranjero, yo siendo extranjera, desde que llegué siempre busqué el aspecto de estar legal para poder caminar por la ley y tener voz y voto. Ahora bien, ciertamente hay haitianos que vienen al país a dañar, pero también tenemos que reconocer que hay haitianos que vienen con su mano de obra a construir y también podemos ver que hay abusos hacia ellos para simplemente sacarle un dinero porque lo he visto, jóvenes que trabajan dignamente, le cobran el sistema migratorio y después lo vuelven a dejar ahí. Cuando ya quieren dinero, llega la fecha del 15, llega la fecha del último, vuelven otra vez. No estoy a favor, recordemos, que entren de forma ilegal a venir a hacer daño, pero sí hay que hacer un censo precisamente para buscar la legalidad de las personas que elaboran aquí en este país como los haitianos. Yadira. Mira, aquí hay una situación con eso, lo que pasa es que tú no entiendes dónde está el problema. Sí conozco, sí conozco, y sí conozco porque leo bastante y no es de primera vez. Mira, nosotros no nos liberamos ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Cuba, nosotros nos liberamos de Haití. Entonces los haitianos nos esclavizaron 22 años a nosotros aquí. Entonces los extranjeros que vienen aquí y muchos dominicanos que no se saben la historia, pues tienen una cosa como muy aérea de la realidad de esto. Nosotros hemos botado demasiada sangre en este país para este pedacito de tierra que nosotros tenemos aquí. Y qué cosa más extraña que tú hable de eso, porque también quiero recordarte lo siguiente. Venezuela tiene una constitución de territorio. En la que el que nació en Venezuela, indistintamente de donde sea, es venezolano. Pero República Dominicana tiene una constitución de sangre y Haití tiene una constitución de sangre. ¿Qué significa eso? Que solamente tú eres dominicano cuando tú tienes la sangre de uno de los padres. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí ahora mismo? Primero, el tema con Cavada. Cavada no tiene aquí opinión alguna sobre esta situación sobre derechos humanos. Porque si hay un país en la faz de la tierra que le viola los derechos humanos a los ciudadanos, se llama Cuba. Mire, mi hermano, usted se fue de Cuba porque en Cuba usted no puede comer carne de re, Cavada. ¿Qué hace aquí usted en la República Dominicana? Usted se fue de Cuba porque en Cuba sí le viola los derechos humanos. Usted habla mal del que está a cargo, mire, y le dan banda de camión. Usted no puede comer carne de re, ni puede beber leche en Cuba. Yadira, yo respeto todas tus opiniones, pero difiero a que el odio se siga sembrando. Cuando nosotros hacemos una estructura, indiferentemente del pasado, que ciertamente puede afectar los presentes y los futuros, no pueden seguir arrastrando un odio social. Hay que detener. Por eso es que ocurren guerras sociales, por eso es que ocurren situaciones. Sí, no es un secreto que Cuba realmente ha sido reprimido, restringido y realmente muchas personas han buscado la salida para tener solución a ella. Otros vienen y van a cualquier país que se le haga oportuno para poder seguir creciendo como persona. Eso no lo limita en su derecho a hablar y tampoco lo limita en su derecho a ser. Ahora bien, no hay que sembrar odio en la sociedad porque hay niños, hay jóvenes que vienen creciendo que no tienen que nacer con tanto rencor o tener tanto rencor. Por esa razón hay acuerdos de paz, por esa razón hay acuerdos gubernamentales que permiten la solidaridad de seguir avanzando. El que no avanza se queda parado y de ahí no se detiene y siempre va a vivir en guerra. Mira, yo respeto tu punto de vista y te respeto porque eres venezolana por una sola cosa, porque Duarte murió en Venezuela. Y Venezuela fue el país que cuando los haitianos andaban picando a los trinitarios, fue el único país que le dijo ven pa' acá y Duarte murió en Venezuela. Pero la argumentativa, lamentablemente, mi querida compañera, no se la puedo comprar. Yadira, yo te puedo decir que en Venezuela realmente... ¿Cómo se llevan ustedes con los colombianos? Mira, bien, y te voy a decir algo. ¿Bien? Sí, el que el presidente actual haya desacuerdos gubernamentales, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, gracias a las fronteras, muchos colombianos vivieron de Venezuela por años. Eso lo sabemos, y dominicanos también. Cuando estaba Chávez, que estaba en su grasa Venezuela, un montón de dominicanos. Claro que sí. Perfecto, pero el tema con los pittices es muy distinto, mi amor, porque como tú llegaste aquí, tú llegaste en un avión, llegaste con papeles, tiene hasta de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cavada dice, ah, que no deporta a los rusos ni deporta a los ucranianos. Toda esa gente llegaron aquí en un avión, llegaron en un motoconcho o en un camión de Caribe Pre. Por Dios. Sí, bien es cierto que en los derechos humanos hay un aspecto de no deportación, pero sí, realmente, yo sí estoy de acuerdo que haya una organización y que si hay que deportar a los que verdaderamente están ocasionando problemas en el país, robando, dañando, y te lo digo así, Yadira, mira, te lo voy a poner así, gracias a muchos haitianos que fueron allá, no sabían ni siquiera hablar español, así, ni pronunciar la palabra hola, le pusieron cédula y convirtieron a Chávez en su momento, en su momento presidente. Pero no por eso debemos vivir en el pasado y anclado en el odio, no podemos. ¿Por qué tú estás en la República Dominicana y no estás en Venezuela? Te lo... Pero tú deberías estar en Venezuela, entonces. Lo dije anterior y te lo voy a decir a ti. Porque ¿por qué ahora mismo, con la situación que tú tienes en tu país, ¿por qué no te quedaste a defender tu nación, a pelear por tus ideales, a pelear por tu patria, Venezuela? ¿Por qué? Te lo voy a explicar ya que yo lo dije. Realmente, cuando Venezuela estaba en su mejor momento, vivía fuera de Venezuela. Y cuando me tocó volver, volví en el momento que estaba el peor momento. ¿Por qué llego a República Dominicana? Por traer a mi hermana. ¿Qué me hace apegarme a República Dominicana? Sencillo. La gente que me reconoció por años a través de mis redes sociales, por el trabajo que hice, a través de la conducción de Bienestar y Salud, porque tuve años trabajando con eso, me quedé porque tengo un programa de Salud y Bienestar que me permitió estar aquí. Ese reconocimiento me atrapó y día a día me fue conquistando el pueblo dominicano. No precisamente porque había un problema o porque había una situación, porque si me tocara volver en este momento, lo hago. Pero me atrapó el cariño dominicano, me atrapó el amor dominicano, me sentí como en casa y eso me hizo sentir cómoda. Bien, esa eres tú. Esos no son los casos de los ocho millones de haitianos que hay aquí, que es una situación de invasión. Entonces, tú tienes tus papeles, tú hiciste tu residencia, tú pagas tus impuestos. Pero la situación que nosotros tenemos con esa gente, primero, es una situación histórica. Es una situación de insalubridad. Es una situación de medio ambiente. Son depredadores. Se ponen en la calle. Eso es una cosa fuera de contexto. Y ellos lo saben porque los ricos de Haití viven en las montañas, no viven en la falda. Y muchos de ellos que viven allá han sido atracados 20 y 40 veces. Y tengo muchos amigos de ellos que viven aquí. Pero la situación es concavada. Ponme las imágenes ahí al final para que vean cuántos haitianos deportó Cuba, deportó Bahama, deportó Estados Unidos y deportó Tijuana en México. Pero los malos somos nosotros, los racistas somos nosotros. Porque nadie los deporta. Mira Chile lo que hizo. Un plan de retorno asistido le hizo Chile a ellos. Ponme la otra imagen. ¿Por qué Chile le hace eso? Porque no aguantaban el frío y pidieron irse. Cuba deportó a cientos de haitianos en seis vuelos y un barco. 500 mil le mandaron a Cuba. Un país que se lo está llevando el día. Los haitianos se estaban muriendo de hambre y lo mandan para atrás. Miles de inmigrantes haitianos regresaron a México tras las deportaciones de Estados Unidos masivas. Estados Unidos le dijo que no lo quería. Y en lugar de mandarlo para Haití, lo mandaron para México. Porque la ley internacional de deportación dice que usted ha deportado del país que usted sale. Lo que quiere decir que si un haitiano se va de aquí para Estados Unidos y Estados Unidos lo deporta, no lo va a mandar para Haití, lo va a mandar para la República Dominicana. Y mira ahí la doble moral de los Estados Unidos donde acaban de deportar 4.600 haitianos desde el 19 de septiembre. Caramba, pero República Dominicana no puede hacer su trabajo. Porque entonces los organismos internacionales y todos estos comemos la doble moral vienen a decir de una vez que nosotros somos xenófobos y somos raci. Mira, mira, para toditos ustedes, este país de nosotros, aquí mandamos a nosotros, el que no le gusta, que se come un malo con cebolla y se vaya para su casa. Bueno, señores, les digo, esta es la información de Yadira Martes. Pero la información final es no sembrar odio. Hay que reorganizar, pero sin odio. Señores, esto es Directo al Show. Nos vemos mañana y seguimos con más de información como siempre. Bye. Bye. ¿Qué? 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 Y ya está. Y ya está.